Música Bueno a ver aquí estamos con el hermano de la quinceañera Claro que si soy el hermano Unas palabras que le digas a su hermana Felicidades a mi hermana Que hoy en su día estamos aquí celebrando Y salud para todas las razas que están Las de Nueva Americana que nos están sintonizando Ahí por ahí quien hizo la barbacoa Se ve bien jugosa Los parientes, los familiares Todos ahí se ayudaron Una cosa y otra otra Ahí nos vamos Vamos a ver la comida Por ahí está la comida Ya sacaron lo que es la barbacoa Como ya pueden ver por acá Por ahí están sirviendo los platos De la barbacoa por ahí Por ahí también lo que estaba viendo era asado Mole de puerco por ahí también Mole de puerco por ahí como pueden ver Fideos y la barbacoa Y por ahí también hay arrocito por ahí también sirviendo Un saludo para mi hermana Edith Y mi criado Iván y mi sobrino Saludos hasta Reynosa Pues bueno ya estamos donde está la cheve por acá Bueno ahorita Antes que se me vaya a ver Antes que se me vaya a ver Unas palabras que le quería decir a la quinceañera por ahí ¿Qué es la quinceañera? ¿Qué es la quinceañera? Cuñado Cuñado Por aquí hay juegos que trajeron a escuelas y caballos Para traer escuelas y caballos por acá Grabar esta bonita fiesta Miren nomás cuántos refrescos Cuántas cervezas por ahí miren Como pueden ver Mucha cerveza Bueno ese ya se lo acabaron Pero miren nomás este Está lleno por acá Y acá también está llenísimo Y por ahí cocas Y más cocas por ahí miren Y unas palabras que le quería decir a su hija Me faltaba usted más por ahí Pues es un, como le diré Este, nos da mucho gusto Que la gente que nos apoyó Para que se le haga su sueño realidad mija Porque la gente no se hace nada ¿Y familias que tengo afuera o hija que no podían venir por ahí? Pues sí, mis sobrinas que están allá por Pues allá al otro lado están Y no, no podían venir Le iba a decir, ahí me falta una hija de usted por ahí Ah, ¿es esta? Pállensela, a ver, a ver Ven, a ti Tantito, tantito No, tantito Por ahí una hija de usted Las palabras que quieran No me ha faltado usted Muchas gracias por acompañarnos a toda la gente Que asistió Y que se vengan al baile Se adviertan mucho Muchas gracias por haber venido Por ahí, vieron Ahí quedaron las palabras Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Y en la noche cuando duermo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.